Música Hemos empezado a recoger como voces entre nosotras mismas y decir si es posible la comunidad en la Ciudad de México y lo primero es que no nos sentimos, aunque nacimos y nos radicamos en la Ciudad de México no nos sentimos como parte de esta ciudad entonces pensar el territorio de la Ciudad como un no lugar es el primer problema que nos hemos planteado entonces ¿cómo hacemos la Ciudad nuestro territorio? nuestro territorio de lucha, nuestro territorio para ser la comunidad y también para vivir y construir el vivir bien ¿cómo hacemos eso? ¿qué es lo que nos ha convocado el feminismo comunitario? es un proceso que vamos construyendo, un camino y ahí ha empezado a cuestionarnos ¿quién soy yo? ¿qué hago yo en este espacio? ¿cómo soy el producto de que soy una ciudadana, una universitaria? ¿soy una obrera? ¿soy una campesina en esta ciudad? ¿soy una indígena? ¿qué somos las mujeres que estamos aquí y frente a qué nos paramos? ¿o somos las privilegiadas que viven en la ciudad y reproducen el sistema y se reproduce con el sistema? entonces ahí es donde nos hemos parado justo a cuestionarnos ¿qué comunidad queremos construir en este espacio? y lo primero que nos hemos planteado es ¿cómo nos vamos a recuperar nosotras? en primera instancia ¿y cómo vamos a ir recuperando este espacio? pero estamos en ese camino de construirlo y siempre estamos convocando a eso ¿cómo hacer esto y cómo materializar en primera instancia a la comunidad? primero nos hemos cuestionado los privilegios de clase, los privilegios de raza que permean mucho en este territorio y desde ahí y por supuesto los privilegios de sexo, de género yo creo que tenemos un gran reto de cuestionarnos y de sentarnos a mirarnos como feministas también o sea estamos construyendo comunidades o estamos construyendo también grupos de privilegios nos miramos con los grupos feministas y decimos si pertenecemos ahí o no si nos están incluyendo o no, si esos discursos nos están convocando o no entonces si esa es la comunidad a la que queremos pertenecer entonces si la sororidad entre las mujeres nos va a permitir hacer la comunidad quisiéramos estar más presentes, poner nuestra palabra y nuestra experiencia con respeto, con humildad pero también que nos respeten y que nos reconozcan desde esa forma sin despojarnos de nuestro conocimiento que estamos recuperando ahora sino en ese respetarnos y construir la comunidad que es lo que estamos haciendo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!